El Tenderero, a ver, el Tenderero, a ver Don Gato, el Tenderero, el Tenderero de Don Gato, aquí está el Tenderero, abrozo, abrozo, continuamos, hoy, lluviana vampirazos, lluviana vampirazos, para todos ustedes, bienvenidos, ¿con quién? Bien, bien, bien. Sabroso, sabroso, bienvenidos. Bienvenidos. Ya sabes de qué se trata, de ese temita, para conocedores de la buena música de San Leda, esa canta bacana, esa canta bacana. Bienvenidos. 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 ¿Con quién? Hoy. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bajando tempo. Échale chocolate. Vamos. Ya. El Tenderero. Pues. ¿Cómo? Así es como se baila Como dicen Para la señoría Sabroso Como dicen Voy a escuchar con el vampiro El más sabroso Como dicen Para la briga, Rossi Es el Freddy Es el Freddy Para la briga, Rossi Como dicen Como dicen Como dicen Aunque me lo cobres ¡Ay! ¿Cómo dicen? No sé cómo dicen Esa caja bacana Esa caja bacana Suena que suena Suena que suena Abrazo Ya soy feliz Ya soy feliz Ya soy feliz Soy muy feliz Mujeres Soy muy feliz Para el culo de baile Del sonido vampiro Las chicas de los ojos rojos Puro campechano Puro campechano En la esquileta y la esquileta Soy muy feliz Y en la esquileta Para el niño Para el niño Soy muy feliz Toda la banda Norte Y en la esquileta Seca Echa Norte Y en la esquileta 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 Hoy con el vampiro de Dallas, Texas, caíste en el cielo, y dicen ángel, de vampiro para la canciona, hoy, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Para el disco móvil, pa' acá, y el puente de papaya, échale papayitas, hoy, sensación nativa, como dice. ¡Esta parte! ¡Esta parte! Ángel, ángel, sabrosos, sabrosos, ángel, damas. Échale pato, ese pato, toda la banda solidera de Cosica en la Texas, hoy, con quién. A 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 Más que más, llueve menos. 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 Más que más, llueve menos.